Se han dado cuenta, este es un momento importante, histórico para nuestra Iglesia. Me siento orgullosa de ser atlantista del séptimo día. Yo veo que hay en el cielo gozo también por el hecho de que hay una nueva posición, hay un cambio de liderazgo en la Iglesia. No es por el hecho de que sea L. Simmons, sino que por el hecho de que se está colocando esta nueva posición en la Iglesia. Yo quiero que ustedes jodan por mí. Yo nunca buscaré nada para beneficio o perdonar, sino que simplemente para trabajar para nuestro Señor. Gracias por la atención de ustedes. Pueden levantar su tarjeta de votación. Muchas gracias a los que están en contra, que hagan lo mismo. Muy bien. Veo que ha sido votado entonces. Muchas gracias. También la inspiración dice que todas las áreas de la obra pertenecen en cuanto a supervisión a los ministros. Y cuando está hablando de los ministros, está hablando ciertamente de ministros ordenados al sagrado ministerio. Para que sea el presidente, por los siguientes cinco años, yo hago la propuesta. ¿Tenemos alguna observación? Israel Leito para la Iglesia Néstera Americana. ¿Alguna pregunta al respecto? Muy bien. Todos los que están a favor, por favor, levanten su tarjeta. Muchas gracias. Gracias por ver el video.